¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A todo lo que ha pasado hoy. Todo lo que ha pasado hoy, la verdad que hay bastante, bastante polémica en Twitter y la verdad que si no hablo, exploto, amigos. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabéis que Gritos de Fola es un canal de reacciones, pero en su momento dije que este canal iba a ser rollo un vertedero de todo lo que no cabe en el canal principal y que me apetece hablar y me apetece que esté en Internet. Pues, evidentemente, reacciones de vídeos y también polémicas, hablar de ciertos temas que no hablo en el principal o que hablo en Twitch pero que no se refleja de ninguna manera en YouTube y me apetece decirlo hoy aquí en Gritos de Fola. Porque la verdad que me ha tocado los cojones por toda la puta envidia que hay y en general la cultura española que tiene una envidia insana total hacia la gente que trabaja bien y que se le da algo bastante, bastante bien, aunque no haya estudiado, entre comillas. En fin, lo que ha pasado hoy es que ayer Ibai puso un tweet diciendo que iba a ir a la presentación de Messi, sabéis que Messi ha fichado por el PSG, para la gente que no lo se va, ha salido del Barça, un montón de de culés han llorado, normal, obviamente, porque se va a salir de su estrella y la cosa es que Ibai hace dos o tres días, el domingo creo que fue, o el sábado, creo, o el viernes, la verdad que no lo será mismo, fue a cenar a casa de Messi, porque Messi le invitó por Coscu o por X o por Y, ¿no? La cosa es que después Messi fichó por el PSG y han invitado, que no sé quién exactamente, ha invitado a Ibai a la presentación de Messi para que tuviera unas palabras o una mini entrevista, entre comillas, Ibai con Messi que se pusiera en redes sociales y que por supuesto que se pusiera en el canal de YouTube, que lo tendréis en futuro en su canal, y por supuesto en Twitch. Y esta es la entrevista, vamos a verla, evidentemente, la verdad que es acojonante, ha sido por la mañana y tenía 300 o 400 mil personas, o sea, una auténtica locura, la verdad, y la entrevista es, sinceramente, lo que tenía que ser, o sea, Ibai no es periodista, no le van a hacer las típicas preguntas, es, hola, ¿qué tal Messi? ¿qué tal todo? ¿Tienes que estar cansado? Messi le dice, sí, boludo, yo, ¿qué? O sea, la entrevista es perfecta, porque no se le puede sacar más a una entrevista, a una persona que acaba de llegar de Barcelona al PSG, que tiene que estar desorientado, tiene que estar viviendo un montón de cosas, tiene que tener un montón de cosas en su cabeza, en plan rollo, la mudanza, entrenar, nuevo cuerpo técnico, su familia tiene que estar pensando también en la familia, en el cambio de la familia, y tiene que tener, después de 20 entrevistas, ver a Ibai, yo creo que para Messi ha tenido que ser como en plan, bueno, por lo menos tengo un tío aquí que no me va a dar la turra ni me va a hablar de fútbol, ¿sabes? Para mí, literalmente es perfecta la entrevista. Vamos a verla si queréis, tampoco hay mucho más, la verdad, la entrevista es Messi, o sea, Ibai diciéndole que no le va a preguntar de nada, y bueno, charlan tres segundos, o sea, bueno, tres segundos, son como cinco minutos o algo así por el estilo. Es brutal, o sea, ¿vosotros estáis viendo esto, chicos? ¿Estáis viendo esto? Ibai, tío, o sea, quiero decir, viajero del tiempo, mata una mosca. Ibai, comentarista de LVP en el año 2017, comentando la LVP. Ibai en 2021, entrevistando por delante de medios tan importantes como, por ejemplo, marca o as, o periodistas súper importantes, a Messi en la salida del Barça. ¿Estáis viendo esto? Y todo streameado en Twitch. ¿Sois conscientes de esto? O sea, esto es una puta barbaridad, amigos, una puta barbaridad, amigos. Una puta barbaridad. Y ahí está. Mira la sonrisilla de Messi, es increíble. Claro, aquí Ibai tiene que estar, yo no sé cuántos, a cuántas pulsaciones por minuto, pero hay un un tuit, perdón, de Ibai que se le ve como está moviendo la mano todo el rato. De hecho, lo voy a enseñar porque es brutal. Es espectacular lo nervioso que está y evidentemente es que es normal. O sea, es que es normal. Yo, Ibai, de verdad, yo, después de lo que ha hecho Ibai, hace, o sea, en poco tiempo, yo estaría, o sea, no me gustaría ponerme en la piel de Ibai de los nervios que tiene que estar pasando. Yo creo que esto, en su cuerpo, no puede, o sea, no sé, tío. Debería estar ahora mismo, yo me iría de vacaciones. Si fuera Ibai, me iría de vacaciones dos semanitas, chicos, literalmente a un sitio donde solo haya montañas, haya una vaca y estar sentado así para asemejar, o asimilar, no asemejar, asimilar todo lo que me está pasando porque es increíble, la verdad, increíble. Mirad la mano de Ibai. Estamos en Twitch, ¿quieres mandar un saludo a la gente de Twitch? Mira, mira, mira. Bueno, sí, mando un saludo a mi primera aparición en Twitch. La verdad que no soy mucho de esto, pero bueno, saludos a toda la gente que está ahí. Es brutal, ¿eh? La mano, chicos. No participo, pero lo sigo. Muchas gracias, Messi. Muchas gracias, la mano es increíble, la verdad, increíble. Y lo dice, no era ni consciente de estar haciendo eso. Afrontar este tipo de situaciones sigue siendo muy complicado para mí. Me siento muy agradecido y feliz, pero a la vez con mucha responsabilidad. Toda la razón, la verdad. Es una sensación extraña de estar como una nube. Yo desde aquí mando un mensaje a la gente porque esto es algo que va a pasar tarde o temprano va a pasar porque le ha pasado hasta Willyrex, ¿sabes? Hay gente que cuando lleva tantos años en Internet va a llegar un momento que va a tener un desliz, va a pasar algo malo, la va a cagar, me ha pasado a mí, le va a pasar a Rubius o le ha pasado a Rubius, le ha pasado a Willyrex y le va a pasar a todas las personas en Internet porque al final somos humanos y tenemos errores. Yo desde aquí digo que seáis un poco empáticos y no canceléis a una persona por algo mínimo que haga. Ibai, yo creo que después de todo lo que está haciendo, de todo lo que está haciendo, es que se le puede perdonar literalmente todo. O sea, cualquier cagada que haga, cualquier cagada, evidentemente, si mata no sé quién, pues no, pero cualquier cagada que haga es que se le puede perdonar perfectamente porque ser Ibai tiene que ser tan complicado, tío, tan difícil, tener la presión de ahora mismo ser el top no solamente a nivel influencer, sino a nivel casi España, es que es demasiado top, o sea, demasiado top, es que creo que ya ha sobrepasado el nivel de las redes, es ya a nivel, a nivel España, o sea, a nivel que mi abuelo casi que conoce Ibai, loco, que tiene 96 años, es que es espectacular, chicos, es increíble. Pero bueno, aquí está la entrevista, chicos, con Messi. ¿Messi? ¿Cómo estás? Ahí está. Esto es lo que hablamos el otro día, o sea, lo hablamos, pero tal cual, al final, los jugadores de fútbol, ya no Messi, sino las generaciones actuales de fútbol, rollo Pedri, por ejemplo, Pedri va a ser un número uno, va a ser un tío que va a ser de los mejores futbolistas del planeta, si no lo es ya, porque me parece que es espectacular, y es un chaval español que tiene 18 años y te crees que ese chaval no juega, pues a lo mismo que jugamos nosotros y a lo mismo que jugáis vosotros, entonces, pues posiblemente Pedri conozca a Ibai, conozca a no sé quién, a no sé cuánto, y son como dos mundos que están, o que estaban, mejor dicho, muy separados, que ahora se han juntado y obviamente, pues como no vas a conocer o ser amigo de, pues al final los influencers o los streamers se juntan con los futbolistas porque al final tienen gustos muy parecidos al fin y al cabo, ¿sabes? Así que es lo que hay. No le puedo dar volumen, chicos, porque está como muy... Es que no se escucha mucho, ¿eh? No se escucha mal. Nunca hubieras estado en Twitch, ¿eh? No. Bueno, por vos, ¿por qué? Por vos, ¿por qué? Yo me sigo de verdad sobre fútbol y está preguntado todo el mundo ya de todo. ¿Sabes que me han hecho muchas bromas con los de tu cena? ¿Por qué? Porque dicen que no comí todo el café. No sé si se escucha, ¿se escucha, chicos? Espero que se escuche, Si no le dais volumen. Le está diciendo que en la cena que ha habido un montón de bromas en Twitter que comió mucho Ibai y Messi ha dicho que no, que es mentira, que no comió nada. Que comió muy poco. Bueno, es una charla normal y corriente, la verdad. Es una charla normal y corriente. No es la típica entrevista de me siento aquí, ¿qué tal, tío? ¿Te ves en el 4-3-3 de no sé qué? ¿Te ves con Mbappé? No sé qué, no sé cuánto. Le pregunta de cosas normales porque al final lleva 50 entrevistas. Y yo creo que aquí Ibai lo ha hecho bastante, pero bastante bien. No voy a poner la entrevista entera porque al final lo podéis ver en su canal cuando lo suba. Yo solamente quería decir que chapó la verdad porque la entrevista creo que no se puede hacer mejor. O sea, sinceramente, no se puede hacer mejor debido a las circunstancias que estaba. Y luego, y luego, vamos con la polémica, amigos. Han entrado los periodistas envidiosos de España. ¿Sabes? como por ejemplo Juanma Castaño. Juanma Castaño es un periodista de la radio y bueno, creo que está también en televisión y tal y cual. La verdad que no le sigo mucho pero sé quién es, obviamente, y si eres español supongo que también sabrás quién es. Ha dicho lo siguiente. Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. Esto evidentemente va por el tema de Ibai. Hace poco, hace un año o dos años, entrevistaron a Ibai en la COPE, amigos, y le dijeron o pasó esto. Pasó esto. Narrador de deportes electrónicos. Correcto. Es decir, Rubén Martín o Manolo Lama, pero ellos narran el Atlético de Madrid Juventus y tú Fortnite. Bueno, Manolo Lama cuando él narra el FIFA o le pone voz al FIFA está bastante cerca de hacer lo que yo hago. Ahí Manolo Lama parece mayor, pero quizás es el más joven de todos, podríamos decir, incluso. Si tú te crees que Manolo Lama hace algo parecido a lo que tú haces, o no conoces a Manolo Lama o estoy yo muy confundido con quién. Ahí está. Ahí está, amigos. Qué puta vergüenza, tío. Qué puta vergüenza. Creo que la regla número uno de de un entrevistador es uno. conocer a la persona que estás entrevistando y dos, mantener un respeto acerca del trabajo de la persona a la cual estás entrevistando y mantener un respeto por la persona a la cual estás entrevistando, ¿sabes? O sea, muy subido, muy muy subido y ahora Ibai ¿dónde está? Pues Ibai literalmente se come a todos, literalmente a todas las personas que están, a todos los periodistas. Ahora mismo Ibai es el top uno. Ibai podría estar, podría ser marca, podría ser el as, podría ser el partidazo de copa y podría ser lo que le salga de los cojones, literalmente, la verdad. Pues sí, ha habido un montón de tweets acerca de periodistas diciendo que no entienden nada. Ibai lo ha intentado calmar, la verdad, lo ha intentado calmar. O sea, yo entiendo que Ibai quiera calmar en plan rollo, mira, yo no soy periodista, a mí me han invitado obviamente, si me invita el PSG o quien sea para poder entrevistar a Messi en su día o en uno de los días más importantes de su vida, pues qué vas a decir, que no, pues obviamente, pues sí. La cosa es que los periodistas españoles a lo mejor se tienen que empezar a mirar el por qué prefieren invitar a Ibai antes que a un medio especializado para que le haga las tres, cuatro mismas preguntas que le han hecho otros 20 o unas 20 personas antes que ellos. O sea, tienen que empezar a mirarlo, ¿sabes? Es que no hay más, o sea, no hay más. No sé, es mi pensamiento, es lo que creo y luego se ha intentado, Juanma Castaño ha intentado, por así decirlo, apaciguar la situación y decir que no lo entiendo no es juzgar nada, es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa, tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme y muchas más cosas y va y hace lo que tiene que hacer. Claro, ha intentado pues hacer un poco, tener, que ha tenido ese lapsus, no sé qué. En fin, que no, la verdad que no, el tuit va a lo que va, va a, el tuit no creo que vaya en contra de Ibai, sino que creo que va más en contra de la persona que quizá ha invitado Ibai en vez de invitar a una persona pues que quizá tenga más galones dentro de el periodismo en España. Deduzco que va por ahí, la verdad, deduzco que va por ahí. Es un ok boomer de manual, o sea, es un ok boomer de manual. Yo creo que a futuro, chicos, o los periodistas a nivel, pues Juanma Castaño o cualquier otro periodista, yo creo que va a tener que evolucionar. Creo que hay periodistas que ya lo están haciendo. Uno de ellos, me atreveré a decir que es Pedrerol. O sea, Josep Pedrerol al final lo que ha hecho es un montón de... la televisión que está haciendo ahora Pedrerol creo que va por un buen camino. O sea, no es periodismo puro y serio, sino que es más bien enfocado prácticamente a lo cómico dentro de, evidentemente, informar, porque al final sí que está informando, pero te echas unas risas y además está evolucionando en el último año lo lleva a Twitch, lo lleva a YouTube, funciona bastante bien en Twitch, funciona bastante bien en YouTube y aparte Pedrerol se ha sabido mover dentro de redes sociales, ha tenido entrevistas con Ibai, ha tenido entrevistas con, no sé si con Digimario, la verdad que no tengo ni idea, pero con Ibai seguro que sí y bueno, que está muy metido en el tema de las redes sociales y yo creo que eso es parte de la evolución que tienen que llevar todos los periodistas, no te puedes quedar en la radio, no te puedes quedar en la tele sabiendo que al final pues ahora mismo y esto es una realidad mueve más gente Twitter, mueve más gente YouTube, mueve más gente Instagram, todas las redes sociales que la radio o la televisión y esto es una realidad. Así que ese es mi pensamiento amigos, esto es todo, la verdad, con The Grefg, The Grefg también ha estado, con Jordi Wilde creo que también ha estado, o sea que al final hay que saber adaptarse y no digamos intentar borrar todo lo nuevo, intentar ghostear o hacer que no existe todo lo nuevo cuando al final pues te has dado una hostia en toda la cara cuando has visto que es casi mejor de lo que tú estás haciendo, que es lo que tú estás haciendo. así que Ale, ya está.